CDO y Federación Deportiva Nacional de Lucha Olímpica de Chile presentan Lucha para Todos Un gusto en saludarlos, bienvenidos todas y todos a Lucha para Todos, el programa de la Federación Deportiva Nacional de Lucha Olímpica de Chile, donde estaremos revisando, por supuesto, todo el acontecer de este hermoso deporte. Nos acompaña, como siempre, Carlos Ñancuil. Carlos, un gusto en saludar, ¿cómo estás? Un gusto de nuevo volver a estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Vamos a estar conversando con un dirigente de talla mundial. Estuvimos compartiendo en Cali, estuvo disfrutando en el Coliseo Miguel Calero de lo que fue la lucha. Me refiero al presidente de United World Wrestling América, Francisco Lí, quien también es presidente de la CODEPA, la Asociación de Confederaciones Deportivas Panamericanas. Pero hoy, presidente de la United World Wrestling América, Francisco, un gusto en saludarlo. Contacto internacional, por cierto, ¿cómo le va? Un gusto en saludarlo. Muchas gracias, amigos. Es un gusto también para mí, más bien un honor, poderme dirigir al gran público en Chile, que está interesado en nuestra disciplina deportiva. Quiero agradecerles a ustedes la gentileza de la invitación y poder participar en el programa Lucha para Todos, que ustedes lo difunden a través del canal CDO. Y un año, Francisco, para la lucha americana con mucha actividad. Juegos olímpicos, mundial, Juegos Panamericanos, Junior de Cali, que vienen terminando hace un par de semanas y varios eventos más, la verdad. Un año de mucha actividad en este contexto de pandemia. Así es, pues este año fue un poco como de la recuperación o el reencuentro después de un año de pausa. Ciertamente se ocultaron muchos eventos. Nosotros pudimos realizar nuestros cuatro campeonatos continentales. Me refiero al U15, o sea, la infantil, los cadetes, los juniors y los mayores. Asimismo, como ya lo mencionaste tú, la participación en Juegos Olímpicos de Tokio y en los primeros Juegos Panamericanos Junior en Cali. Bueno, pues muchos eventos, los cuales pudimos de alguna manera conducir. Y yo creo que la respuesta, sobre todo de las federaciones nacionales, que son la parte sustantiva de nuestro deporte, fue muy positiva. Y gracias a ellos, pues es que pudimos completar nuestro calendario del presente año. Bueno, le envío un gran abrazo a mi gran amigo Francisco Lee y también de la misma forma poder hacer presente que con el trabajo que ha hecho Francisco y todo el desarrollo que ha dado a la lucha americana, como él dice, nosotros en este momento tenemos cuatro eventos fundamentales que son los Panamericanos y también las actividades que se han estado desarrollando a nivel de juego y actividades externas también de lo que es la lucha olímpica y los otros estilos de lucha. Francisco, un gusto hablar contigo y cuéntanos de la experiencia que se vivió en Cali. Gracias, Carlito. Siempre es un gusto saludarte y felicitaciones. Creo que esta iniciativa de tener este programa para nuestro deporte es única en América Latina y qué bueno que Chile esté marcando la pauta. En relación a tu pregunta, Carlitos, para nosotros fue también un reto, ya que el año pasado, cuando ya se confirmó la organización de estos primeros juegos en Cali, la verdad es que habían muchas, muchas preguntas. Había una gran incertidumbre sobre este evento por el tema de la pandemia. De hecho, si la mente no me falla, en tres ocasiones se modificó la fecha de realización. Y en algún momento, cuando además de la pandemia, porque no debemos de olvidar eso, se dieron las protestas sociales en Colombia similares a las que hubo en Chile, pues esto vino a sumar otro ingrediente, llamémosle dificultad para hacer un evento multideportivo de la magnitud de unos Juegos Panamericanos Junior. Entonces, teníamos el tema de la pandemia, teníamos el tema de la protesta social y esto derivó también en un problema económico para los organizadores. Paname Sport tuvo que salir también en apoyo al rescate, digamos, de estos juegos ya que era muy difícil poder cumplir, es un evento muy oneroso, unos Juegos Panamericanos Junior. Como ustedes lo decían, su servidor, por ser presidente de la Asociación de Confederaciones Deportivas Panamericanas, formó parte del Comité Ejecutivo de Paname Sport. Y pues de primera mano me entero de todas las vicisitudes, todos los problemas que se dan para un evento de esta magnitud. No obstante, esta situación dio lugar a que en algún momento los comités olímpicos de América pidieran que se suspendieran los eventos clasificatorios. Algunos deportes, fueron los menos, por cierto, aceptaron y accedieron a dar la clasificación a través de cupos. Es decir, asignaron determinada cantidad de lugares según el potencial deportivo de los países en eventos anteriores. En el caso de la lucha, nosotros hicimos todo el esfuerzo y logramos que en el mes de junio se hiciera en Huastepec, México, el campeonato Panamericano Junior, que fue el clasificatorio. Y tuvimos una asistencia del 100% de los países que tenían interés en estos Juegos. De ahí pues que salió la lista de los ocho clasificados en cada división de peso. Naturalmente, después algunos comités olímpicos tomaron la decisión de no enviar a los equipos completos y de los atletas que ya habían clasificado y tuvimos que hacer una reasignación de cupos. Pero lo importante es que la lucha cumplió con el 100% de los lugares que nos habían asignado. Para información de todos los amigos que nos están escuchando y nos están viendo, en lucha tuvimos la participación de 22 países en Cali, de 30 que tenemos afiliados. Prácticamente llegamos a un 70% de los países afiliados que estuvieron representados con atletas en Cali. Y este evento pues marcó la pauta, pudimos ver atletas muy bien preparados. Me cabe la satisfacción, y eso lo digo con absoluta propiedad, que no tuvimos un solo lesionado en la competencia. Y esto fue producto de que la gente llegó bien preparada al evento. Se dio el caso de un atleta, creo que argentino, que ya venía con un problema en la rodilla y que bueno, durante la competencia se agravó. Pero al margen de eso, no tuvimos lesionados. Y la competencia se desarrolló en las ocho jornadas. Fueron cuatro días de jornada doble, en los cuales los iniciamos de forma puntual y se entregaron la totalidad de las medallas. Algo importante, Carlitos, que creo que esto es bueno para el conocimiento de todos los amigos, de las medallas, el 70% las ganaron entre Cuba y Estados Unidos. En la delegación de Cuba ganó nueve medallas, fueron cuatro en grecorromana, tres en lucha femenina y dos en lucha estilo libre. Estados Unidos ganó cuatro medallas de oro en estilo libre, masculino. Y después Colombia, que el país anfitrión, tuvo dos medallas de oro, una en grecorromana y otra en lucha femenina. Y tres países, Brasil, Ecuador y Venezuela, ganaron una medalla. Así que esa fue la distribución de los primeros lugares en Cali. Unos Juegos Panamericanos Junior de Cali, que, ojo, tuvieron muy buena asistencia de público, por lo menos en lo que respecta a la lucha. Y, bueno, ni qué decirlo cuando competían los colombianos. Francisco Lee, estamos conversando con Francisco Lee, presidente de la United World Wrestling América. Yo deduzco en sus palabras que el balance es positivo, en lo que fue este año. Ya estamos a puertas del venidero. ¿Cómo se viene la actividad, la lucha para el 2022, para nuestra área? Bueno, nosotros ya tenemos completo nuestro calendario. Tenemos siempre los cuatro campeonatos panamericanos. Este año será el infantil en Cali, en Colombia. El cadete será en Buenos Aires, Argentina. El juvenil, o sea, el junior en México y el senior en Santiago de Chile. Adicionalmente, tendremos varios eventos multideportivos. Tenemos los Juegos Suramericanos en Asunción, Paraguay. Tenemos los Juegos Centroamericanos, que todavía no se ha definido una sede, pero deben de ser a finales de noviembre. Acá son los del Istmo de Centroamérica. Y tenemos Juegos también Bolivarianos. Tenemos Juegos de Playa también. Así que tenemos varios eventos ya programados y calendarizados para el año que está por iniciar. Francisco, es importante todo lo que nos dices tú y también en Proyección, que estamos viendo nosotros, Santiago 2023. ¿Cuál es tu visión y tu anhelo en el desarrollo de ese mismo evento, que para nosotros es muy importante acá en Chile? Bueno, Carlitos y a los estimados amigos que te acompañan. Yo tengo ya 16, 18 años ya dirigiendo la Confederación Panamericana de Lucha. Fui electo en Santo Domingo en el 2003. Es razón por la cual soy testigo presencial del desarrollo que ha tenido la lucha en Chile durante los últimos seis años especialmente. Chile, desde seis años para acá, pues ha dado un salto cualitativo y cuantitativo en el desarrollo de la lucha. Para nosotros es muy importante la cantidad de eventos internacionales que han organizado, eventos continentales. Este es el segundo Panamericanos Senior que organizan. Han hecho cadetes, han hecho infantil, han hecho juniors, cursos de capacitación, la contratación de un staff de excelentes entrenadores cubanos que están desarrollando la lucha, no solamente en el nivel del alto rendimiento, pensando en los juegos, sino en las edades de iniciación, lo cual le da una solvencia y la posibilidad de pensar en el futuro, tener ya una cantera de luchadores y no depender exclusivamente de un pequeño grupo que eventualmente, como es natural, culminan su vida deportiva y después los países se quedan prácticamente sin participar. Así que la visión que lo particular tengo es que Chile va a organizar un excelente campeonato panamericano el año próximo, pero no hay que dejar de mencionar que este evento tiene también una característica que es el primer o el segundo, más bien dicho, evento clasificatorio para Santiago 2023. Acá van a clasificar los cuatro primeros lugares en cada división de peso y estilo. Obviamente, si algún país ya clasificó en Cali, pues haremos un corrimiento de esa posición, de una o dos posiciones, digamos. Así que este evento es muy importante porque será también clasificatorio ya para Santiago, por lo cual está garantizada la presencia de todos los países de nuestro hemisferio. Quiero mencionar también que este evento va a tener una característica muy importante ya que, aunque no es el evento test propiamente, pero será ya un ensayo de lo que vendrá para los Juegos de Santiago 2023. Nosotros ya tenemos programado para el año 2023 la organización en Santiago del Panamericano Junior y la razón es porque este evento junior ya lo queremos efectuar en las instalaciones donde van a ser los Juegos Panamericanos, me refiero a la competencia de lucha, lo cual ahora, el año próximo no se puede porque está en proceso de construcción. Pero ya para el 2023 esperamos ya hacer el evento Panamericano Junior que sea nuestro evento test para Santiago 2023. Estamos conversando con Francisco Lee, presidente de la United World Wrestling América. Nosotros en lucha para todos a través del CDO Canal del Deporte Olímpico. Nos vamos a separar brevemente, vamos a volver con él y vamos a estar con la sección que a todos nos gusta también, que es el ABC de la lucha. Nos separamos, ya volvemos. Estamos de regreso en lucha para todos a través del CDO Programa de la Federación Deportiva Nacional de Lucha Olímpica de Chile y vamos a ir con el ABC de la lucha, sección que durante estos ocho capítulos hemos partido desde lo más básico conociendo cómo se desarrolla este deporte. Esta semana, ¿qué es lo que vamos a estar revisando? ¿Cómo se gana? ¿Cómo se impone un deportista sobre otro? Lo revisamos en el ABC de la lucha. Mi nombre es Erasmo Yanes Paz, entrenador de la selección nacional de lucha olímpica estilo libre y pretendemos presentarle el ABC de este estilo de lucha para el conocimiento de todos. En un combate de lucha existe un cuerpo arbitral que está compuesto por el presidente del colchón, el árbitro y el juez. Un combate de lucha dura tres minutos, 30 segundos de descanso intermedio y tres minutos más. En el combate se pueden marcar acciones de uno, dos, tres o cinco puntos. Y la suma de los puntos es lo que da la victoria al atleta. También, y es lo fundamental, puede ganarse por toque, o sea, pegar los dos hombros del colchón al colchón del adversario. Puede ganarse también por una lesión que le pueda ocurrir al atleta, un abandono o una incomparecencia. Y también por descalificación del adversario por lucha deshonesta o por lucha pasiva. También se gana por superioridad técnica, que en el caso de la lucha libre es de 10 puntos de diferencia o en la greco-romana de 8 puntos. En la lucha olímpica, tanto en la libre, el femenino, como en la greco-romana, existen varios tipos de preparación. La preparación física general, la preparación física especial, la preparación técnica, la preparación táctica, la preparación teórica, la preparación psicológica y la formación integral del deportista. Que constituye el elemento fundamental, ya que preparamos al atleta no solo para las competencias, sino también para la vida. Dentro de la preparación general, está la fuerza, la rapidez, la resistencia, la movilidad articular y los juegos, que son de gran importancia. Y en la preparación especial, la fuerza especial, la rapidez especial, la resistencia especial, las capacidades coordinativas especiales y la lucha de posiciones. En la preparación teórica, se enseña al atleta fundamentos generales del entrenamiento deportivo y también del reglamento competitivo. Y la preparación psicológica tiene como fin preparar al atleta desde el punto de vista psicológico para el entrenamiento y también para las competencias. La formación integral tiene que ver con los valores fundamentales del ser humano, el compañerismo, el colectivismo, la amistad, el patriotismo, la perseverancia, la constancia, el valor y una serie de elementos más que constituyen aspectos fundamentales para su formación deportiva y humana. En eso consiste el entrenamiento del luchador olímpico. Esto fue el ABC de la lucha. Espero les haya gustado. Gracias. Ahí estamos con el ABC de la lucha y conociendo las distintas formas de puntuar y cómo ganar en un combate. Me imagino ahí Francisco Lee, presidente de la United World Wrestling América, atento, mirando lo que fue este ABC de la lucha. Francisco, ¿qué le pareció? Bueno, indiscutiblemente es toda una actividad eminentemente didáctica, ya que nuestro deporte, yo siempre le he dicho que la lucha olímpica es un deporte muy conocido, pero lamentablemente en América Latina poco practicado, porque todos conocemos el deporte de la lucha. La lucha es un deporte natural. Todos desde niños jugamos a derribar, a votar al adversario, en fin. Pero lamentablemente por las condiciones para su práctica requiere una instalación cerrada, requiere un colchón de lucha, requiere un entrenador. Y entonces a veces no es tan fácil conseguir estas condiciones y por eso poca gente practica la lucha en nuestros países. Entonces, afortunadamente, lo dije en un principio, en Chile ustedes han logrado una masificación a través de los clubes que han aperturado. Y esto es obviamente gracias a la visión que tiene la actual dirigencia de la Federación de Lucha que preside mi amigo Manuel Espinosa, quien dicho sea de paso, este año fue electo miembro del Consejo Ejecutivo de la Confederación Panamericana de Lucha. Y la dirección técnica donde participa mi amigo Carlitos, los asesores cubanos, los entrenadores, y en fin, todo un colectivo de trabajo. Y esto pues lo vemos reflejado en actividades como esta, que le permite a los niños y a los padres de familia y al público en general, conocer las particularidades de nuestro deporte. Así que felicitaciones. Francisco, queremos agradecer el tiempo que nos ha dedicado, el agradecimiento a las felicitaciones que hace a la Federación. Y por supuesto, desear mucho éxito para lo que viene el próximo año, la próxima temporada. Así que muchas gracias, Francisco, por su tiempo, que esté muy bien. Muchas gracias y yo aprovecho, disculpe que le robe un segundo más, para desearles una feliz Navidad y un venturoso año nuevo a todo el deporte en Chile. Creo que los Juegos Panamericanos, por lo que he visto en las presentaciones que han hecho el grupo de trabajo que tiene a su cargo estos Juegos, pues indiscutiblemente van a ser unos Juegos maravillosos, van a dejar un legado de infraestructura muy importante que ya se lo merecía, ya lo necesitaba Chile. Pero lo más importante es que van a poder organizar estos Juegos, que seguramente van a llevar de mucha alegría y satisfacción a toda la familia chilena a través del triunfo de sus atletas. Les deseo lo mejor, feliz año y bendiciones para todos. Gracias. Igualmente nos sumamos entonces a esos buenos deseos, Francisco, para usted y su familia y por supuesto para todo el mundo de la lucha. Nosotros nos vamos a un nuevo alto en Lucha para Todos a través del CDO, canal del Deporte Olímpico. Ya volvemos. Estamos de regreso en Lucha para Todos a través del canal del Deporte Olímpico. Hoy vamos a conversar con Valeria Corbalán, que es entrenadora de lucha de playa. Recordemos que la lucha de playa estuvo presente, por ejemplo, en los Juegos Mundiales, los primeros Juegos Mundiales de playa organizados por la ACNO, la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales en Doha, Qatar, en 2019. Valeria, un gusto en saludar. Bienvenida a Lucha para Todos. Y por supuesto, la primera pregunta, ¿cómo está la lucha de playa hoy en día? Hola, buenos días a todos. La lucha en playa va creciendo cada día más. Bueno, con el tema de la pandemia bajó un poco, pero ahora se está aprendiendo nuevamente. Bueno, mira, Valeria también hace un gran trabajo de desarrollo de tanto allá en Concon como en Quintero, en lo que es la lucha olímpica, que es su especialidad, y está trabajando en función también de la iniciación y con mujeres. Valeria también trabaja en lo que es la parte de lucha de playa porque está en Concon. Y ahí en el recinto hemos hecho, tanto en Viñalmar como en Concon, ya dos eventos. Y Valeria, ¿cómo está la posibilidad de organizar otra actividad más en el verano que se aproxima? Para el verano tenemos planificado, pensábamos hacerlo en enero, pero ahora conversamos con la federación y va a ser en febrero, el primer campeonato de lucha en playa. Bueno, estamos viendo que sea el 19 de febrero. Es importante también destacar que, como lo decía anteriormente el presidente de la Panamericana, están existiendo eventos a nivel internacional como Panamericano Adulto, Panamericano Juvenil de lucha de playa. Entonces, esta iniciativa que está realizando Valeria en realizar actividades o torneos de lucha de playa allá en Viñalmar, en algún momento posiblemente va a tener que ser clasificatorio para todos estos eventos. ¿Tú tienes el apoyo de la Municipalidad de Concon, de Viñalmar, Vale? El primero que hicimos tuvimos el apoyo de la Municipalidad de Viñalmar, de Ciudad del Deporte. Y ahora estamos viendo la posibilidad de que nos apoye la Municipalidad de Concon, porque el club pertenece a Concon. Entonces queremos proyectarnos más en esta comuna. Me imagino siempre, Valeria, está la posibilidad de que se incorporen nuevos talentos que quieran sumarse, ¿no? Sí, siempre estamos abiertos para recibir más luchadores, más deportistas. Esa es la tarea que tenemos acá en la Quinta Región en general. Nosotros tenemos deportistas de todas las comunas, no solo de Concon, de Viña, Quilpue, Villalemana, Quintero. Tenemos de bastantes comunas. Valeria, y para el conocimiento de la gente de la Quinta Región, ¿dónde está ubicado el gimnasio, la dirección? El gimnasio está ubicado en la sede de Concon National, que es otro club deportivo que ellos tienen en su propia sede y tenían un espacio que no se dieron para poder desarrollar ahí la lucha. Tenemos toda la implementación, la federación nos ayudó con un colchón, y aparte tenemos implementación olímpica para desarrollar la parte física y técnica de los dos deportes. Estábamos viendo imágenes ahí, Valeria, donde se ven los niñitos también, por supuesto, que es siempre importante ir sumándolos, practicando este deporte. Me imagino que también es un plus, quizás, o me puedes corregir, para captar a los niños, que sean la arena, que sean la playa, ¿lo hace más lúdico para ellos? Sí, los hace más entretenidos. Puedes jugar más. Bueno, en realidad, de las dos formas, puedes ser lúdico, pero en la playa, al estar en la arena, es más entrete, después que termina el entrenamiento y terminan todos girándose al agua, entonces, es como que están esperando que termine el entrenamiento para después irse al agua. Es muy importante volver a recargar lo que está haciendo Valeria, y como se ve ahí en las imágenes, las zonas que se pusieron, o que se habilitaron para poder competir, fueron dos, donde ella implementó todo el sistema a través de los, de, ¿cómo se llaman esos? Que son como, ¿cómo le llaman? Que son de la, para el agua. Los fideos. Los fideos de agua, que fue el que organizó para hacer el círculo de competencia. ¿Y cómo, cómo se viene esta próxima temporada para ustedes, Valeria? Se viene bien buena, ya hemos recibido hartos llamados de gente que quiere participar, hay un, hay un club de, de Linares, que también me pidió si podíamos hacer un seminario antes, para, como una semana antes, y después culminar con la competencia. Así que ahora estamos manejando eso, a ver si logramos hacer un seminario, y terminar con la, con el campeonato de lucha. Un seminario que, ¿cuáles serían las características de este seminario que tienen en mente? Hacer una introducción hacia la lucha en playa, para que la conozcan más, para que tengan, lo puedan practicar más, porque como no se practica mucho, no, es bastante diferente a lo que es la lucha tradicional, es más, la lucha en playa es más rápida, en cambio la, la lucha tradicional dura más, puedes hacer más técnica, acá solo con empujarlo y sacarlo de la zona, ya marcas un punto, se marcan solo tres puntos y se gana la lucha, o sea, si uno empuja al oponente y apoya alguna parte del cuerpo a excepción de las manos, ya marca otro punto, entonces es más rápida. Para, ese es el objetivo del seminario, para que conozcan realmente de qué se trata la lucha. Ojalá que tenga éxito ese seminario, suena bastante interesante, ahí yo me anoto inmediato para conocer más. Carlos. No, agradecer a Valeria por esta participación, y volvemos, esta invitación la hicimos, ¿en qué sentido? Lo que conversamos anteriormente con el presidente de la Panamericana, se está poniendo, le están dando un realza a lo que es la lucha de playa, como tú mismo dijiste, se hizo unos juegos mundiales donde participó la lucha de playa, van a haber juegos sudamericanos de lucha de playa, juegos panamericanos donde va a estar integrada la lucha de playa, y los panamericanos específicos de lucha de playa. Entonces, lo que dice Valeria, es súper importante en el hecho de que la gente que quiera participar, va a tener que buscar la clasificación, y va a tener que entender cómo funciona bien la lucha de playa. Perfecto. Valeria, bueno, queremos agradecer mucho el tiempo dedicado para nosotros, para contarnos un poquito de lo que consiste la lucha de playa, y por supuesto, de ser el mayor de los éxitos para lo que viene el próximo año ya, que tenemos aportes. Muchas gracias a ustedes por darnos el espacio, para que se conozca más, y invitarlos a todos que sean partícipes de nuestro club, y de la lucha, de la lucha tradicional y lucha playa. Sin lugar a dudas, muchas gracias, que estén muy bien, felices fiestas de fin de año, por supuesto, y a propósito de eso, nosotros estamos llegando al fin de esta primera temporada de lucha para todos, han sido ocho capítulos donde hemos dado a conocer, sin lugar a dudas, lo más importante de este deporte, junto a Carlos Niñancudil. Carlos, agradecer mucho lo que ha sido tu colaboración, por supuesto, en este programa, donde esperamos, por supuesto, esta primera temporada, haber logrado el objetivo, que es que justamente, como se llama el programa, la lucha sea para todos. No, yo primero agradecer a todos ustedes, a toda la gente que trabaja aquí en el canal, al canal, al CDO, por permitirnos difundir nuestro hermoso deporte, nosotros teníamos entendido, y tenemos entendido, de que la lucha, el gran problema que tenía, era difusión de conocimiento de parte de la gente, y esto nos ha servido demasiado, y esto, vuelvo a decir, agradecimiento a todo el apoyo que nos dieron todos ustedes, toda la gente que trabaja aquí en el CDO, y esperemos que estemos el próximo año, en el mismo plan, de poder seguir difundiendo, ya que tenemos grandes eventos acá en Chile. Ojalá así sea, y bueno, y de paso también, desear a todos ustedes, a todo el equipo del CDO, a todo el equipo de la Federación Deportiva Nacional de Lucha Olímpica de Chile, y por supuesto, a ustedes, amigos televidentes, muy felices fiestas de fin de año, que estén todos muy bien, y nos reencontramos en una próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!